Esta wea pasó en Twitch, sígame en Twitch, por favor, sígame en Twitch Listo, ahora soy pelado Pelado, weá, ¿de dónde Tendrá la palabra pantalón? Pantalón, pantalón Mati, ¿qué estás escuchando, weá? Sé, una publicación de Instagram ¿De dónde viene la palabra pantalón? Pantalón, pantalón, pantalón Ya, vamos a leer, 6-5 Énfasis, sangres Todas las palabras de la flight es posible Motor, 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 aquí hay motor, cabrón Oye, cari, motor, dame la linterna Ah, ¿dónde está? No, aquí hay uno Chuu, este peladito, que no la vaya a cagar, este pelado Hello, pizza's here ¿Ah? Una ruina Uy, que si la cago Está cerca, por si acaso, está en la estructura Ahí está Reparamos esta, weá, antes Ya se sabe el que Somos tres contra el motor Me voy a la chica, weá Me voy a la chica, weá Me voy a la chica, weá ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hola Fuiste fuera, weá Me dejó Y ya se, ¿dónde está el paten? No, la va a cagar este pelado de nuevo No, esta vez no la voy a cagar, se te juro, por jesecristo Ahí anda, eh Palas de pancito Corre, 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 viene pa'cao, ¿no? ¿Y esto es lo que se escondía ahí? Pelado Tengo mío, tengo mío Anda, poneros La pelada, las balas, peladito Mi pelado, una linterna, weá Aquí hay otro motor, aquí hay otro motor Acá hay otro motor, también Ya repara, pancito, repara Puta, la, weá Apenas lo toco y se pone, me deshasta el stage, el agua de habilidad El trisco se lo está dando vuelta No, ya no Ah, quiero ver Está cambiándose esto No suena a la trampa y ojo Eso, te echó un guillado en el piso Si, creo que va a venir pa'cao, oye Y si Concha tu madre Ah, lo tiene el loco, lo vamos, reparemos, está pujado No, voy a cerrar al rey A ver, yo lo reparo, yo lo reparo ¿Está contigo, pancito? Si, está contigo No está conmigo campeando Que no llegue a la mitad de la barra del... Que está colgado ¿Dónde me ha campeado? Yo voy por el rey, yo voy por el rey Me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Ah no, pues el rey está acá, soy hueón Anda, por el rey, anda por el rey Rápido, antes que entra el segundo cuerpo ¿Lo tenés tú? No, ya va a llegar a la secundaria Pico, 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 mayo, pico, mayo Te dankeó una, te dankeó una Nice Eh, sigue a ti Ahí Está colando Cúrame, moro El tercer sello ¿Está contigo todavía, pancito? Si, está conmigo todavía Guarda el Instagram Ya, voy a preparar yo Ya, voy a preparar yo ¡Qué chucha! Tampoco era guina ¿Se te vio a ti? Sí, me pasó una hueá La baitee, la baitee La baitee ¡Quita hueá! ¡Ah! ¡Las tunis! Maulo, trata de venir aquí al segundo piso Te cuero más rápido Me ayude a tener una moto No, pero si ya me culé ella Ahora este más pa' de mí, pancito, pancito, pan de mí, pan de mí Ya, loco Ya, el motor está listo Ahora llevo Le voy a descolgar el ropa Dejó un mojón y empezó a escapar a mi izquierda, hueón ¡Listo! Un cachito y se abre la hueá ¿Se devolvió? Sí, se devolvió Lo va a campear porque sabes que he perdido Juancito, trata de... No, está acá, me volvió pa' acá Voy a descolgarte ahora No, 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 no Sí, sí Ya, un poquito No tengo ninguna barra roja, hueón No, pero... Es que ya había pasado la segunda fase No, 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 no Ya, mierda Me voy a acercar ¡Cuidado, Marta! ¡Está tuyo! No, 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 no ¡Te descolgo igual! ¡Vámonos la chucha! ¡No! ¡Lo descolgué! ¡Lo descolgué! Ahora el Mauro está más ¡Cúralo! ¡El Mauro está ahí! ¡El Mauro está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos la chucha! ¡Corre, corre! Atravésate, N, para que no... No me juegue Eso estoy diciendo Entren, entren No, me... Me gano ¡Ya! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos la chucha! ¡Qué épico! No... Entonces... ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! Eh... Lo vi ahí de pasar, pero no sé... No caché quién era ¡Está acá arriba! ¡La puta madre, güey! ¡Es el Walker! ¡Es el Walker! ¡Es el Walker! ¡Es el... ¡Wesker! ¡¿Cómo se llama el rubio este?! ¡Wesker! ¡Es el Walker! ¡Es el Walker! ¡Es el Walker! ¡Es el Walker! ¡No me lo traguéis pa' acá, po' ¡Júy! ¡Waah! ¡Mira, güey! ¡Qué tío haciendo pa' que me lo traguéis pa' acá, güey! ¡Oh, Walker, culiao! ¡Walk, culiao! ¡Chivo el pico! Todavía no... Todavía no... Todavía no, ni pa' que te escucha ¡Futa! ¡Chau, güey! ¡Chau, güey! Soy un crack ¿Eres un fucking crack? Lo perdí No sé, está conmigo ¡Arriba, güey! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! Yo lo... ¡Lo estoy lopeando aquí! ¡Ah! Entonces está con el racco El corazón me falló, güey El corazón me falló Oye, pero están todos los moteres en... Todos los moteres adueñados por el... ¡Oh! Me va a dar un golpe No, el que está reparando yo no está Hay que reparar como seco Baje al sótano por si acaso Pues sí muero Te está siguiendo rico, ¿cierto? Sí ¡Ay! Me vio puta la güey, eh! ¡No, no! Ah, no, no me vio No me siguió Ah, bueno ¿Por qué viene ahí? El raparo está conmigo Eh, está conmigo, vale Se fue para abajo, se fue por... por abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo seguís teniendo Si es de riesco Viene para acá Lo voy a dar hasta acá ¿Estás lupiándolo? Sí Pero estoy justo aquí al lado tuyo, así que... Sí, no sé si te ves Y Mauro, ¿por qué? Este... ¿Te jodió el motor de nuevo, Mauro? No Es que... Es que me está latiendo la pichuda No, este aquí está en medio Este aquí está en medio Si te lo llevas ahí... ¿Te lo llevas? ¿Qué vas, Mauro? No, no... ¿Dónde hay el motor aquí? ¿Quién lo tiene? ¿O no lo tiene nadie? Eh... Ya lo perdí Va a purificar un toque Ah, va a purificar un toque No, va a purificar un toque ¿Dónde hay un fucking motor? No pille ni uno Estoy muy corto ¿Ya terminó uno aquí? No se ha tapado con un motor en toda la parte Y creo que por aquí Aquí hay uno por fin, güey Uno que no estuviera ya arreglándose Está por acá este culiao No, repare si estoy debajo, estoy debajo Ah, ya, perfecto Simplemente falo pa' cosas Cállate, Candy Uy, muere Uy, no Pasé donde estoy cerca de él, así que te tienes que ayudarlo Lo vamos a reparar Reparado ¿Por dónde viene? ¿Ya te sigue? A mí no ¿Por dónde viene? ¿Dónde se fue? Está, acá Corre, corre Vamos a la chucha, vamos a la chucha Y hay un palito ¡Media vuelta, concha de tu madre! ¡Oh, qué malo el culiao! No Me atrapé Pero va, tipo No, pero... No te pudo creer No te pudo creer Merezo dos veces Listo, me hice el motor solo, qué rico A ver si lo podemos bajar por aquí Te sigo, te sigo, te sigo ¿Fue dónde? ¿Me abrió, creo? ¿Lo sentí cerca? No, ahora no Dale un trozo con el motor Sí, voy al motor, no más Está, está arriba, está abajo, no sé dónde está Lo escucho La última vez que lo vi, estaba arriba ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¡Qué su madre! ¡Te está acá! ¿Está contigo? Voy a reparar, tranquilo, no más Ya, reparten, quiero ver si me ayudan Este motor ya está acá, tiré, joder Estamos ready ¿Cómo queda tu motor, Rancito? Creo que te lo dejé como a la mitad Sí, está a la mitad Creo que lo perdí ¿O no? ¡No, está atrás mío, güeyon! ¡Ay, qué rico! Tu motor está al otro lado, no lo sé Vamos a buscar ese motor, Rancito ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¡No! Me pegó justo atrás, en través del pali, güeyon ¿El pasito del motor donde te moriste tú está para ahí ser? Es que no, no sé Bueno, aquí hay un motor Está aquí, pero está justo al lado de él Y está gancho ahí Justo tenía un gancho al lado, güey Siento paciente, voy a tener que bajar por el lado tuyo Está bien ¡Uy, uy, uy! Ni me voy a decirte ¡Uy, que está cerca, güey! ¡Sálgalo, sálgalo! ¡Sálgalo, salgalo! ¡Sálgalo con todo! ¡Vamos a la mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡No me sigue, no me sigue! No te sigo, no te sigo, no te sigo ¿A quién está siguiendo? Creo que a mí, ¿o no? O a ti, a ti No Creo que a mí, pero no lo veo ¡Pablo! ¡Y, rey, paaaaaa! ¡Pablo! ¡Hola, Barreco! ¿Cómo estás? ¡Buenas! ¡Barre, corre, corre! ¿Me por ahí o no? ¿Así, nada ahí? ¡Corre, perdí, perdí, perdí! ¡Ah, ya! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos la chucha! Agarra Está de espaldas Yo por mientras voy a intentar abrir la puerta ¿Están abriéndola de afuera, oye, pelado? Por arriba Estoy buscando dónde salir, güey Está siguiendo ahí Bueno, yo voy a abrir la que está en la puerta principal Ah, pero estoy al lado tuyo Sí, yo voy hacia ustedes Voy a abrir la puerta yo Sí, sí, sí Ábrelo nomás, ábrelo Venga, pa' acá, pa' afuera, pa' acá, pa' afuera Pa' acá, pa' afuera ¡Pero por la entrada principal, gancho! Tanqueame, Mauro Mauro, Mauro, tenkere Mauro, tenkere, el rico Tenkere, 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 tenkere Ven, atravesa, pero atravesa No, pero me quiero correr, güey ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos! ¡Vámonos la chucha! ¡Vámonos! ¡Huevos! Puto al abajo, huea No te puedo creer Mati, para qué te ponías a curarme, hueon Detro ¿Mate bloqueaste la animación, perro, concha? Mati culiado Estamos ya en un complot Todas las partidas Todas las putas partidas Todas las putas partidas Todas las putas partidas Todas las putas partidas